Mucho dolor Mucha inspiración Este es homenaje a los grandes Si, si me comprendieras Si me conocieras Qué feliz sería Si me comprendieras Si me conocieras Jamás lloraría Ya que estando lejos Tú no eres ajena Porque vas conmigo Tus nobles reflejos Alivian mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Qué feliz serías Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Gastar Siquiera un poco Jamás dudarías Porque así verías Que por ti estoy loco 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 José Antonio Méndez Si me comprendieras Si me comprendieras Que por ti Ciencias No No